No vamos a descansar, y esto el pueblo salvadoreño tiene que tenerlo seguro, que no vamos a descansar hasta que el último pandillero en nuestro territorio nacional haya sido capturado. Este es el compromiso que tenemos, que nos ha ordenado el presidente Nayib Bukele, y que como gabinete de seguridad, con todas nuestras fuerzas del orden, sepan que vamos a luchar. Ahora, aprovecho también para agradecer la valentía de miles y miles de salvadoreños que diariamente llaman al 123 para darnos información de estos terroristas. No puede haber en este país un salvadoreño que a punta de pistola, a fuerza de matar y a fuerza de coaccionar para quitar dinero, fruto del trabajo diario de los salvadoreños, exista en nuestra sociedad. Y sepan que estamos preparando todo el andamiaje del Estado para que precisamente, una vez erradicado este fenómeno, tampoco venga otro a querer tomar ningún tipo de nicho de lo que estamos dejando.